...la importancia que tiene una conducción fuerte, un liderazgo fuerte, sólido, robusto como el que representa el presidente Lago. Por eso que he señalado que en mi opinión... A contrario de eso, como decimos el abogado, la presidenta Chile no lo tuvo. No, quiero decir que yo creo firmemente que el presidente Lago es el mejor candidato para la próxima elección presidencial porque es quien le puede dar más gobernabilidad a una coalición de centro-izquierda que lo que el país necesita. Ahora, déjeme volver al tercer pilar. El tercer pilar es el pilar de las políticas para poner término a los abusos y a la colusión. Este es el día indicado para hablar de esto, porque efectivamente somos de mercado, somos de mercado, pero que los mercados... Es una definición fundamental, eso es para titular hoy día en la segunda. El jefe de campaña del presidente Lago acaba de decir somos de mercado, de verdad. Oye, pero por favor, escúchame, no tenemos ninguna duda de eso, o tú crees que le podemos decir a un pequeño empresario, a un feriante, a un comerciante, a un panadero, a un taxista, a un transportista, que nosotros no... Primera definición de la campaña del lago, somos de mercado. Déjalo aquí, Giovanni está sacando algún titular de este entreguito para que venga un... Bueno, entonces la...